¡Suscríbete! 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 De flechas, lo cual está bastante genial, tenemos muy buena Armadura que le vamos a robar, a ver, vamos a poner Por acá, maldita sea, me puse Un maldito, a ver Maldita sea, se mueve del lugar Perfecto, y bueno chicos, tenemos Muy buena armadura, tenemos una espada de iron Que se la acabamos de robar a mi compañero A mi compi, esta partida hay que jugarla Con cabeza, hay que jugarla con cabeza Porque igual de equipados no vamos a andar A ver, maldita sea, me bajó bastante daño Pero yo tengo una espada súper chitada Y tengo mejor armadura que tú Ay, maldita sea, maldita sea Vamos a jugar estratégicamente Ahí está, perfecto, lo matamos Esperemos que traiga cosas para regenerar O vámonos para mi isla, tengo solamente un corazón Es una partida bastante frenética La verdad, es una partida súper frenética Tenemos bloques, si tenemos bloques Vamos a poner algo por aquí A ver, perfecto Y bueno, vamos a lo que voy diciendo, ver Tenemos una manzana por acá, vamos a comerla Y la verdad, una partidaza O sea, la mejor partida Que se puedan imaginar, pero Y maldita sea, no tenemos nada con que regenerar Que eso está muy mal Está muy mal, pero Pero ¿Qué podemos hacer? Es que tenemos muchas flechas O sea, tenemos muchas flechas Le podemos Podemos fácil Fácil Fácilmente ganar Y creo que solamente nos queda un compañero Ok, o nos quedan dos Nos quedan dos compañeros Vamos a ir para acá Vamos a lo que voy diciendo Creo que el cofre que está aquí Es el que tiene las cosas Porque De aquí es donde salieron Pero No hay nada allá No hay comida No hay comida Es lo que puede pasar Pero Este está ausente, creo Sí, creo que está ausente Así que Vamos a matarlo Vamos a ir a su isla Rápidamente Y esperemos que No nos mate el otro Que está por allá, creo Está por allá Es minando No sé qué frega sea A ver, esperemos que Es que tengo hasta miedo de jugar Está perfecto Llegamos Vamos a matar este rápidamente Y Perfecto Y vamos a lo que voy diciendo Agarrar Este cofre Que no tiene cosas que no ocupemos A la vida sea Es que ocupo regenerar Es que si hubiera cosas para regenerar Como comida Comida sería lo mejor Que me puede tocar A ver Es que allá está el compañero Y el problema es que Con dos golpes Que me dé aquel Pues me va a matar El caso es que necesitamos Que suba a la superficie Matarlo Y de ahí Lo que voy diciendo Ganar la partida Así que Bueno, vamos a lo que voy diciendo Subir hacia arriba Esperemos que suba Creo que está campeando Por allá Así que Va a ser Algo complicado Va a ser complicado Pero no imposible No imposible Quedan 30 segundos O sea que Por decisión Ganó yo Porque fue una partida Muy frenética O sea Una partida Que la verdad Es que malita sea Es que Me Malita sea Bueno chicos Espero que les haya gustado La partida La verdad Una partida Muy frenética Pero la verdad Malita sea ¿Por qué? Ay Shit ¿Qué mierda? Ay no ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Lo